Nava, Katana Films Hoy vuelvo al origen, a los tiempos de antes La esencia hip hop que corría por las calles Yo reclutando cintas pasaba de esos equipos De casa hasta el parque, cascos con dilated people Sigo siendo el mismo, conservando mi mirada De lo malo se aprende en una vida marcada Y una buena infancia, fui libre por el barrio Hoy pago las facturas, sobreviviendo a diario Vivíamos los momentos, hoy rapean cientos Se ponía la ilusión, gritando a los cuatro vientos El dinero les pudre, vendiendo así a cualquiera No se puede reparar, el agujero de la esfera No se puede comparar, el rap de los noventa Te tienes que informar si respetas esta mierda Las primeras borracheras y el primer petadejas Ante todo educación, esa es mi primer class Bancos, jams, conciertos, festivales Esto no es rapear, es soltar golpes letales No son las edades, es la forma de sentirlo De esta vida nunca sales, no se como decirlo Factible esa mierda, escuchando Jay-Z Un clásico de verdad, el gorro de P&D Me alejé de cuatro mierdas, esquivado policías Tirando de block, recordando noches frías Devastando mi interior, oscuro como mi pulmón Que venga lo que sea, yo le espero sin temor Los golpes de la vida, como en sí me hace mejor Este niño creció solo, normal que sea hardcore El instinto clandestino, un spray y su olor Muros que cobran vida, folios llenos de dolor Recorriendo distritos, así crecí yo Atrapado en los noventa, escuchando a Casey O